Por otro punto, les informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido galardonado por la Organización Mundial de la Salud debido a su compromiso con la salud de la población mexicana y su empeño en la prevención como eje central de la política de salud, con el premio del Día Mundial del Sin Tabaco, que será entregado por el doctor Miguel Malo, director de la Organización Panamericana de la Salud. Dicha entrega será conducida por el doctor Hugo López-Gatell, pues además se firmará el decreto por el que se prohíbe la circulación y comercialización de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos y vaporizadores.